Desde su visita a la provincia de Los Andes, previo a las elecciones primarias de junio pasado, la candidata presidencial de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, manifestó públicamente su intención de incluir en su programa la opinión, propuestas y necesidades de la gente. Lo mismo ha replicado el candidato a la Cámara Baja, Miguel Moreno, quien hizo una interesante invitación a la comunidad de Los Andes, particularmente a los líderes sociales, para que este viernes puedan participar de un encuentro programático donde todos, sin excepción, podrán hacer presentes sus inquietudes y requerimientos, lo que posteriormente será recopilado y analizado para incluirlos en el proyecto de campaña del Pacto Nueva Mayoría. Yo creo que es el momento, el momento justo y preciso, más aún cuando la presidenta Bachelet ha tomado como propio el tema de Concagua Región para que la ciudadanía venga a expresar sus visiones. Aquí tenemos muchos problemas en el ámbito, primero, vial, en el ámbito de la salud, no puede ser que tengamos acá falta de especialistas en determinados procesos de la salud. Eso requiere un país que está al borde de los 20.000 dólares, que ingresó a la OECD, que aquí a 70 kilómetros de Santiago tengamos tantas necesidades incumplidas. Por años, la comunidad de Concaguina ha reclamado a las autoridades y aspirantes a cargos políticos la incorporación de la opinión de la gente en cada uno de sus proyectos. Hoy esta petición ha sido acogida y de ahí que para Moreno es importante el que los vecinos aprovechen la instancia de participación. Por su parte, Mauricio Navarro, en su calidad de coordinador comunal de la campaña presidencial de Bachelet, destacó que la idea es también informar a los electores sobre las aspiraciones y proyectos a desarrollar por este pacto. Hay una serie de requerimientos que son urgentes y necesarios y que por años se han mantenido y que creemos deben ser contemplados y considerados en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Del mismo modo, creemos también que estos requerimientos no pueden surgir a partir de la autoridad, sino que necesariamente deben surgir a partir de la comunidad que lo está viviendo día a día. A que asistan a este encuentro programático, a este encuentro de análisis, de visiones locales respecto a las necesidades de la comunidad andina. Creemos que es importante la participación. Sin ella, todo queda convertido en un eslogan. La actividad se realizará este viernes 23 de agosto en la sede del Partido Radical, ubicada en calle O'Higgins frente a la Plaza de Armas de los Andes, entre las 18 y 20 horas. La idea es que los interesados, que no necesariamente deben ser simpatizantes, puedan dar su opinión en temas locales que por lo general no son abordados a nivel país.